Parte ya se hizo una reforma al Coremún, en donde aquí precisamente los regidores con su apoyo le permiten al gobierno municipal tener dientes y aquel grupo, cabrito o no sea cabrito, se pase de lanza y quiera organizar posadas, vender alcohol a menores de edad, va a tener sanciones muy claras el lugar. Y en su caso el grupo que organice este tipo de actividades. Entonces ya afortunadamente fue aprobada esta reforma en el Coremún y estaremos muy al pendiente del reporte que gentilmente nos hace su favor de comentar y le pido a Comunicación tome cartas en el asunto para que por favor le den este reporte directamente a la normatividad y podamos tomar cartas en el asunto de Madre Inmediata.